como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de beachboy racing el día de hoy les traigo un bugazo un trucazo en shark haber pero ustedes estarán preguntando pero si has traído bug de esta pista no amigos pero el vídeo que les voy a mostrar hoy es completamente nuevo el trucazo es recién salido del horno bueno algunos suscriptores los más antiguos del canal los que llevan más de un año suscritos a este canal si lo pueden saber porque lo he mostrado anteriormente pero imagínense hace más de un año creo que no tenía ni alrededor de diez mil suscriptores después de los trucos y book fue que mi canal fue creciendo así que me imagino que sólo pocos saben este book no es el que les tengo no es el que ustedes saben que está cerca del tiburón así en el puente no es ese nada que ver amigos es un truco o book completamente nuevo para los suscriptores que se acaban de suscribir a este canal bueno amigos es un trucazo muy fácil un suscriptor me lo había recomendado también últimamente me ha estado diciendo que haga este book pero la forma en que él me lo dice no le entiendo la verdad que no se explica muy bien porque él me dice que retroceda hacia el muro y de un giro pero no a él no le entiendo la verdad con intentado muchísimas veces no funciona debería él debería haberme explicado pero con un vídeo porque así con un texto no es muy difícil entender lo que me quiere decir pero bueno amigos les voy a mostrar el bus que yo me sé y el que es muy fácil de realizar bueno vamos a utilizar al cipo amigos y también al beach buggy un auto que no me gusta para nada díganme en los comentarios si ustedes les gusta a mí lo personal no es de mis favoritos saben por qué es que este automóvil amigos cuando lleva muchísima habilidad velocidad tiende a darse vuelta y tiende a perder el control del automóvil porque la velocidad como que no va muy bien con él pero es muy el auto es muy bueno en pistas de agua en pistas donde hay muchos saltos donde hay muchas rampas es muy bueno el automóvil pero sólo así pero no es de mi favorito la verdad que no me gusta para nada mi favorito ustedes saben que es el rally pro un auto bellísimo rapidísimo una de las desventajas del rally pro es que es muy malo para las superficies donde hay mucha agua y también amigos donde hay mucho lodo o superficies la verdad que el rally pro es perfecto para autopistas para carreras donde hay asfalto de concreto o de piedra como ven en pantalla sólo así es bueno el rally pro bueno amigos presten mucha atención a este truco y bus porque la verdad les va a interesar muchísimo y creo que vale lo van a utilizar últimamente más bueno retroceden aquí va bueno les va a aparecer un rótulo de donde dice camino equivocado aquí donde deben retroceder utilizando el freno y girando si lo hacen de la manera en que yo lo realicé le va a funcionar la primera vez no es necesario que lo repitan muchísimas veces no les muestro algunos errores que cometí porque la verdad creo que el vídeo sería mucho muy largo porque así pueden cometer algunos errores que pueden impedir que no les funcione el book a la primera bueno amigos aquí ven que hay dos botes de basura en la parte de adelante ahí ven ven adelante de los dos botes de basura deben chocar en la pared y se están un rato hasta que el auto reinicia hacer observen va y aquí deben hacer un retroceso pequeño ven es un retroceso mínimo nada que ver amigos la verdad que no es necesario cuál fue el error a mí amigos que había cuál fue el error que cometí que me confundo de hacer estos trucazos y bugazos amigos porque están sorprendentes es que ven que fui hacia adelante no es necesario que vaya otra vez hacia adelante suficiente con que retrocedan y bueno te van a ver otra vez de nuevo le voy a repetir el vídeo para que ustedes puedan realizarlo a la primera disculpen si me estoy equivocando muchísimo pero que estos bugs amigos me ponen muy nervioso porque son súper increíbles y súper impresionante sólo para que ustedes lo realicen amigos ven que dice el primer rótulo ese primer otro no le presten atención este segundo rótulo si le deben prestar atención aquí es donde deben presionar el freno y hacer un giro no sé si como díganme los comentarios de ustedes les funciona pero es que amigos no sé si algún es que como les digo este otro caso es como para profesionales para gente que ha jugado el videojuego durante muchísimo tiempo y tiene muy buen control de los botones de freno y de giro entonces éste busca simplemente para personas que ya muchísimo tiempo jugando el videojuego ven yo contra el muro y aquí deben hacer un retroceso pequeño deben ir hacia adelante de nuevo y otra vez retroceden un pequeño es suficiente amigos no necesitan muchísimo retroceso sólo es alrededor de un metro un metro y medio pero no es muchísimo el primer rótulo no le pongan atención que no es importante vamos a ver este segundo rótulo si deben prestar atención deben hacer un freno frenar y girar rápidamente amigos y van a ver que este buque es genialísimo díganme en los comentarios si a ustedes les está funcionando todos estos trucos que les estoy mostrando en él les estoy mostrando en estos vídeos ven amigos continúan hacia adelante ve y cuando vean dos botes de basura en la parte del frente donde está ese muro ya van a ver ve continúan hacia la parte de adelante ven amigos aquí hay dos muros hay dos botes de basura mejor dicho aquí como dos contenedores de gasolina me parece que eso es lo que son mejor dicho que me confundo muchísimo pero bueno amigos el sipo es un campeón y va a ganar esta carrera muy fácilmente díganme en los comentarios hay quiero decirles amigos que últimamente no he subido vídeos porque la verdad mis vídeos no han tenido muchísimo apoyos como deberían pero creo que es un error amigos mío por no subir el contenido que yo creo que les debería de gustar a ustedes pero ustedes pueden apoyarme amigos animarme dándole like suscribirnos al canal y activando la campana notificaciones así youtube promoverá mi canal a gente nueva que nunca ha conocido estos bugs o que nunca nunca ha sospechado de que existen bugs en este videojuego nos vemos hasta el siguiente vídeo hasta la próxima adiós